En la vista del día estamos con el economista Segundo Camino Mogro, analista económico y financiero, para hablar precisamente sobre los efectos de la ley económica urgente propuesta por Daniel Novoa-Assin y también las medidas del gobierno central de cara al fin de año. Economista Camino, muy buen día. Bienvenido a Unnoticias. Le saluda Javier Méndez. Hola, buenos días. Muchísimas gracias por la invitación, Javier. Economista, muy buen día. Lo escucho. Bien, mira, la ley económica urgente que ha enviado el presidente Novoa tiene algunos aspectos importantísimos que creo que vale la pena mencionar. Primero, el incentivo a la contratación de jóvenes. Esto es un impulso que busca tratar de reinsertar rápidamente al pleno empleo a los jóvenes que han sido uno de los grupos más vulnerables en la pérdida de empleo a raíz del COVID-19. Entonces, aquí se desprenden algunas cosas, ¿no? El incentivo a las empresas para contratar a jóvenes, la disminución de los problemas sociales, si es que efectivamente se logra concretar este tema de contratación de jóvenes dentro de las empresas. Y yo quisiera añadir también el tema que en la misma propuesta de ley se toca, que es la reinserción de los ex-PPL. Dentro de esto, las empresas que contraten ex-PPL podrán tener incentivos adicionales a los que ya tuviesen, inclusive, si contratan jóvenes. Entonces, esto creo que va orientado también a la creación de empleo y a la reinserción social, la verdadera reinserción social que se debería buscar con los exprivados de libertad. Ahora, segundo, en este sentido y haciendo este paréntesis, ¿Ecuador está preparado para realmente esa reinserción, para que las empresas den trabajo a estos ex-PPL y que se pueda seguir esa vía, ese camino que quiere el presidente Novoa también en ese sentido? Mira, más allá de estar preparado o no, creo que esto es la verdadera reinserción social. Ahora, también hay que comprender que tienes privados de la libertad que han sido o que tienen un juicio que muchas de las veces no son culpables, ni siquiera ellos. Es decir, tienes individuos que han sido mal juzgados por la justicia y que han pagado una pena que a lo mejor no debieron haberla pagado. Entonces, claramente, el tratar de reinsertarlos a la sociedad, a este grupo de individuos, pues es un síntoma bastante positivo para la reinserción social, porque hay que recordar que la economía no se va a reactivar si no se solucionan los graves problemas sociales que tiene el Ecuador. Y uno de los graves problemas sociales que tiene el Ecuador justamente es la reinserción, la tasa de homicidios, etcétera, etcétera. El gobierno necesita 2.000 millones de dólares para finalizar este año, 2023, pero solo tiene 184 millones de dólares, según el ministro de Economía, Juan Carlos Vega. Y luego también lo escuchamos al presidente Daniel Novoa, decir que la situación económica del país es muy dura, que está en su peor momento. En este sentido, también al economista Vega, al ministro Vega, decir que es un país extremadamente empobrecido el que han encontrado. En este sentido, entonces, ¿cómo solucionar esto? ¿Y cuáles serán así los efectos de la ley económica urgente propuesta por Novoa? Mira, ya se necesita un poco, o ya se tiene un poco más de caja. De hecho, uno de esos motivos es la razón por la cual se pagó los suelos y salarios de varias instituciones públicas hasta hace unos pocos días. Evidentemente, no se ha pagado a todas las instituciones públicas porque todavía hay un fondo de caja que se necesita. La ley trata de, en el cortísimo plazo, obtener ciertos recursos, alrededor de 960 millones de dólares, a través de la remisión tributaria. La remisión tributaria ha sido utilizada por todos los anteriores gobiernos. Fue utilizada por Correa dos veces, fue utilizada por Moreno, fue utilizada por Lazo. Y ahora probablemente sea utilizada por el gobierno de Novoa. Es una vía rápida de obtener recursos que no tienes en este momento y que los necesitas de carácter urgente. Luego tienes algunas vías para obtener recursos en el mediano plazo, ni siquiera en el corto, que es a través de los incentivos tributarios, por ejemplo, en los sectores energéticos. Pero por lo pronto, el dinero que necesitas, lo necesitas urgente. Y esa urgencia la tienes que hacer, lo tienes que obtener de alguna forma. Esa obtención, desde el punto de vista, al leer la ley, lo tienes a través de la remisión. Solo por sueldos de la burocracia, esto pues datos del mismo Ministerio de Economía, que se duplican por el pago del bono navideño en diciembre, el Estado tiene que desembolsar aproximadamente 1.320 millones de dólares en el último mes, es decir, en este mes de diciembre. Luego también la transferencia a gobiernos locales, segundo, ¿no? Por el modelo de equidad territorial, 250 millones, o los intereses de la deuda pública, 200 millones de dólares. Estos rubros, más el de las pensiones de los jubilados del 10, suman aproximadamente 1.960 millones de dólares, sin contar con otros gastos, como la obra pública, o el capital de la deuda. Ahora, ¿cómo realmente recortar en el gobierno de Daniel Novoa este tema de los sueldos, el que solamente, insisto, por el tema burocrático, se tiene que pagar más de 1.320 millones de dólares? Gran parte de los sueldos que hay que pagar son sueldos que la misma ciudadanía ha reclamado, con justa razón, que es sueldos de profesores, sueldos de médicos, sueldos de seguridad pública, es decir, más o menos el 80-85% de todos los sueldos que hay que pagar pertenecen a estas carteras de Estado. Entonces, si me preguntas a mí, realmente recortar ahí, el ahorro que puedas tener es bastante, mejor dicho, es muy pequeño, ¿sí? No tendrías mucho ahorro. Creo que el ahorro debió haberse hecho desde hace muchísimo tiempo, porque ahorro es un mes, no significa que vas a obtener lo que realmente necesitas. Y recordar que diciembre, como tú bien lo mencionas, es un mes complicado. La remisión te va a ayudar más o menos con 960 millones de dólares. Eso te va a alcanzar para pagar sueldos y salarios. Y décimos, tal vez. Te va a quedar un remanente todavía de pago que pueden ser, por ejemplo, temas de obra pública, temas de facturas con proveedores del Estado, etcétera, etcétera. Que esto vas a tener que irlo solucionando en el transcurso del año 2024. ¿Cómo? Con un ajuste fiscal. Ese ajuste fiscal, tú bien has mencionado, tiene que darse, por ejemplo, por la vía del gasto corriente. Pero la vía del gasto corriente te genera un ahorro muy menor. ¿Sí? Un ahorro muy menor. ¿Qué es lo que debería empezarse a hacer? ¿No? Tratar de comenzar a cobrar deudas a los grandes deudores del servicio de ventas internas, que son deudores del Estado, y con eso financiar. Paralelamente a esto, trabajar en una nueva obtención de crédito financiero en los mercados internacionales, sea vía multilaterales o sea, sea bien colocación de bonos, cuando el riesgo país comience a disminuir, que es algo que tampoco hemos visto desde hace algunos días, más bien ha incrementado. Pero nada de esto es culpa del actual gobierno, o sea, también hay que poner los pies sobre la tierra. Todo esto es culpa del anterior gobierno, que nos mintieron en la cara diciendo que el déficit fiscal, inclusive días antes de irse la anterior ministra, decía que el déficit fiscal no iba a superar los 3.500 millones de dólares. Claramente va a llegar a los 5.000 millones de dólares. Por ahí algunos analistas te dicen, eso no es importante porque Moreno recibió un déficit fiscal de la misma forma. Claro, pero con otra situación económica paralela, es decir, acá no solamente es recibir el déficit fiscal con un 5% del Producto Interno Bruto, sino que además de eso tienes que añadirle todos los problemas sociales que existen en este momento. Entonces, dicho todo esto, la ley que se envía a la Asamblea es un primer paso que a mí me parece bastante interesante, positivo inclusive. Yo no le quiero ver lo negativo todavía porque entiendo yo que va a haber un sinnúmero de leyes que van a irse enviando a la Asamblea y muy probablemente lo que sucede es que este sinnúmero de leyes se empaten con esta primera ley, es decir, generen una fusión, un lumio de ideas importantes para el país. Por el momento esta primera ley da ciertas líneas interesantes como la recuperación del empleo juvenil, la remisión para obtener financiamiento rapidísimo que no lo obtienes en este momento y que necesitas tal como tú lo has mencionado y por otro lado el tema de la reinserción de la reinserción a los exprivados de la libertad. Economista, buenos días. Yoconda García la saludan esta mañana. Hola, Yoconda, buen día. ¿Qué tal? Escuchándola atentamente la explicación que le daba Javier, pero por otro lado, ¿qué pasa con la inversión en el Ecuador? ¿Con este proyecto realmente se está dando esa confianza principalmente o creando escenarios para la inversión extranjera e incluso también en la nacional, economista Camino? Mira, la inversión extranjera es un tema muy delicado porque de repente tuviste un presidente banquero con, entre comillas, confianza y esperabas que la inversión extranjera llegue y no llegó, ¿sí? Y nunca llegó y de hecho fue la más pobre de recepción de inversión extranjera de todos los tiempos al menos de los últimos 15 años, ¿verdad? ¿Qué esperarías ahora? Esperarías que efectivamente la inversión extranjera directa llegue, pero el problema de la inversión extranjera directa es que no es un rubro que lo puedas ver en el corto plazo, es un rubro que necesariamente lo vas a ver en el largo plazo. La ley habla de beneficios tributarios sobre todo en el sector energético, esta primera ley, ¿sí? Muy probablemente las siguientes leyes que lleguen al legislativo hablarán de incentivos tributarios en otros sectores estratégicos, pero claro, esto no lo vas a poder ver mañana, es decir, imagínate que el 28, el 27, 26, 27 que tiene como plazo legislativo para aprobar o archivar la ley, eso no quiere decir que el 28, el 29 de diciembre ya tengas 5 mil millones de inversión extranjera o mil millones de inversión extranjera en el sector estratégico de energía, eso no va a pasar, hay que esperar un tiempo, la inversión extranjera funciona de esa forma porque hay un sinnúmero de cosas atrás que ayudan a llegar a la inversión extranjera directa, entre esos es la estabilidad política, la estabilidad económica y la estabilidad social, estabilidad política aparentemente la tenemos por este momento, el tema del pacto de gobernabilidad, los acuerdos de gobernabilidad, etcétera, aparentemente están funcionando, estabilidad económica yo me atrevería a decirte que todavía no la tenemos, y estabilidad social peor, entonces, cuando estas dos últimas patas de la mesa estén bien estables, muy probablemente la inversión no solamente que llegue al sector estratégico de energía, sino que llegue a otros sectores donde los dos últimos años pues no han llegado. Economista, ahora, por un lado, ¿se puede quizás con este proyecto de reforma tributaria mejorar la recaudación en el país, dinamizar la economía sin impuestos? ¿Esto es posible? A ver, la ley, la propuesta de ley tiene algunas cosas importantes con el tema de recaudación, por ejemplo, te habla de los grandes contribuyentes, ¿no? En este tema de los grandes contribuyentes se menciona claramente que vas a tratar de recaudar un poco más por esta vía a los grandes contribuyentes sin la necesidad de aumentar impuestos. Ahora, el impacto que tenga esta ley realmente con los grandes contribuyentes solo lo vamos a poder ver una vez que se aplique la ley. También es cierto que el IVA, aunque el presidente ya ha dicho que no va a subir impuestos, el IVA sí debería considerarse como una vía de alternatividad para poder obtener mayores recursos. Sin embargo, en este primer proyecto no se menciona nada sobre eso. Y por otro lado, ¿quieres mayor financiamiento? Yo te digo como cuando estás en tu hogar. En tu hogar, si la plata hace falta es porque por un lado, por algún lado se está yendo el dinero, ¿verdad? El dinero se está yendo por algún lado que a lo mejor no nos estamos dando cuenta, ¿verdad? Lo mismo puede suceder en el Estado, en el gobierno, como tal. El dinero a lo mejor se está yendo en varias cosas que no nos amamos. Así si un dólar que se escape es dinero que hace falta más adelante, ¿verdad? Y por ahí puede ser que se esté yendo dinero en algunas cosas que a los políticos no les gusta tocar porque no son políticamente correctos. Por ejemplo, el tema de los subsidios a los combustibles. Creo que por ahí es otra vía donde puedes obtener recursos que se te está escapando y ¿por qué se te está escapando? Porque muchos de los subsidios a los combustibles están beneficiando a los más ricos y no a los más pobres. Economista, para finalizar la entrevista de forma muy breve, una vez que se conoció de este paquete de reforma tributaria en la Asamblea Nacional, el riesgo país subió. ¿Por qué este fenómeno económico? Cuéntanos. A ver, tendemos nosotros a confundir que el riesgo país aumenta por una sola cosa y no necesariamente es por una sola cosa, Yoconda y Javier. El riesgo país es un sinnúmero, hay un sinnúmero de cosas atrás que hacen que el riesgo país aumente o disminuye. Entre esas es el precio del petróleo, la tasa de homicidios, estabilidad económica, estabilidad política y estabilidad social. Si le quisiéramos atribuir a que el riesgo país aumenta por la ley, yo te diría que hubiese aumentado más, no hubiese aumentado apenas entre 10 y 17 puntos básicos que fue lo que aumentó. yo me atrevo a decir que el riesgo país está aumentando porque claramente no tienes los recursos, es decir, la ley sí que tiene a lo mejor algo que ver, pero no es solo la ley, la propuesta de ley. A lo mejor las declaraciones de sincerarse con el pueblo ecuatoriano y decir cómo ha recibido el Ecuador después de varias mentiras repetidas muchas veces que se transforman en verdad, pero que cuando nos dicen que efectivamente fue una mentira, entonces el riesgo país crece. El habernos dicho que Ecuador, las finanzas públicas del Ecuador eran una de las más sanas de la región, que no pasaba nada y que de repente llegue el nuevo presidente y el nuevo ministro de Economía y Finanzas y lo digan de todos los ecuatorianos que ha recibido el país muy empobrecido, pues a lo mejor creo que eso tuvo mucho más que ver que la propuesta de ley. Y claro, aquí la pregunta debería ser o no digo nada y el riesgo país sigue tal como está, que tampoco hay mucha diferencia entre el riesgo país de ayer y el riesgo país de la semana pasada, o digo la verdad ante la ciudadanía y les digo que hay que prepararse para una reforma que va a ser necesaria para ajustar las cuentas fiscales, que a lo mejor no es esta reforma. ¿Sí? Sí. Economista, gracias por habernos acompañado en esta mañana. Muchísimas gracias por la invitación yo con Dijavier, que te hagan un excelente día y un buen inicio de semana. Gracias, de igual forma para usted, economista. Este fue el diálogo junto del economista Segundo Camino. Así es.